El botón en la parte superior de tu gorra de béisbol está ahí por motivos puramente estéticos. Por cierto, esta cosita tiene nombre. Los profesionales lo llaman Squatchy. Su función inicial era mantener unidos los cuatro paneles de la gorra. A medida que se mejoraba la fabricación de sombreros, los paneles ya no necesitaban mantenerse unidos y el Squatchy se eliminó. Pero las gorras no tenían el mismo aspecto sin él. Poco después, el Squatchy regresó debido a la demanda popular. Originalmente los zapatos de tacón alto no estaban destinados a las galas y a los bailes de graduación. En el siglo X, montar a caballo era bastante difícil con zapatos de suela plana y los pies de muchos jinetes se caían constantemente de los estribos. Los tacones más altos ayudaron a lidiar con este problema. El agarre era mucho más firme con ellos y crecieron en popularidad. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en un accesorio de moda para combinar con atuendos elegantes. Las personas nobles no querrían ser vistas sin ellos. Montar un caballo con tacones elegantes era el equivalente a tener un auto deportivo de lujo. Aunque al comienzo los tacones eran usados principalmente por los hombres, las mujeres adoptaron la tendencia icónica en el siglo XVII. Ha sido una de las más grandes desde entonces. En la antigua Roma, la sal era tan preciosa que la gente incluso la llamaba oro blanco. Con un calor abrasador y sin frigoríficos, su finalidad era conservar alimentos, principalmente carnes y pescados. Como beneficio adicional, hacía que todo fuera más sabroso. La sal también se usaba en lugar de dinero para pagar salarios. Ahí es donde se originó la palabra salario. Y el arroz es el alimento cultivado más antiguo de la historia humana. Sus orígenes como hierba silvestre comenzaron en un pequeño valle hace unos 15.000 años en el sudeste asiático. Hoy se sirve en todo el mundo como parte de una dieta básica y es un ingrediente popular para 3.500 millones de personas. Sería difícil imaginar un mundo sin videollamadas que se hacen a través de la cámara de tu teléfono o laptop. La tecnología ha permitido innovaciones revolucionarias, como trabajar desde casa. Aún así, el propósito original de las videollamadas estaba lejos del de hoy. La tecnología se introdujo para confirmar si el café todavía estaba en su jarra. En 1993, investigadores de la Universidad de Cambridge encontraban frustrante el hecho de que cuando se tomaban un descanso para beber una taza de café, descubrían que la cafetera estaba vacía. Entonces inventaron un dispositivo para monitorearla y conectaron una cámara que proporcionaba a su computadora una transmisión en vivo de la cafetera. Gracias a estos investigadores, ahora podemos trabajar en pijama. Conocemos a Albert Einstein por varios logros. Pero hay algo que él co-inventó que se pasa por alto. Junto con su alumno, inventó un refrigerador modificado. No es como los que usamos hoy. En la década de 1920, los refrigeradores no eran del todo seguros ya que producían gases venenosos. Quería crear una versión más segura que no requiriera electricidad, sin partes móviles y que solo necesitara una fuente de calor para funcionar. Desafortunadamente, no hubo suficientes fondos, por lo que el proyecto no prosperó. Más tarde, en la década de 1950, se hicieron populares los refrigeradores eléctricos, pero en 2008, ingenieros de la Universidad de Oxford revivieron este diseño retro. Todavía están trabajando en ello, pero una vez que terminen, el refrigerador Einstein será útil en las zonas rurales sin electricidad y para las personas que quieren vivir fuera de la red. Ese diseño curgy, aleatorio, no facilita las cosas. En la década de 1870, Christopher Scholls inventó un diseño que garantizaba que la escritura fuera el doble de rápida. Pero con las letras de uso común una al lado de otra, el proceso de tecleo era demasiado veloz y las máquinas se atascaban constantemente. Entonces desarrolló el sistema Curgy. Obligaba a los mecanógrafos a adoptar un estilo de picoteo. De esta manera buscaban una letra y escribían lentamente con sus dedos índices. Los teclados permanecen sin cambios incluso hoy en día y personas de todo el mundo se han adaptado a ellos de alguna manera. El extremo de plástico de las agujetas de los zapatos se llama aglet y la gente lo ha usado desde la antigua Roma. En ese entonces no tenían plástico, por lo que esos aglets estaban hechos de piedra, vidrio o metal. Las personas extra ricas podían complementar sus zapatos con metales preciosos como el latón o la plata. ¿Qué fue primero, la TV o el control remoto? La tecnología que funciona a control remoto es más antigua por varias décadas. En 1898 Nikola Tesla creó una máquina para controlar dispositivos mecánicos con ondas de radio. Inicialmente trató de vender la idea de un dispositivo de ondas de radio que operara y o a través de barcos a control remoto. Pero compradores potenciales no estaban interesados. Estaba muy adelantado a su tiempo, ya que los controles remotos finalmente se usaron con televisores en 1956. Un ingeniero, Percy Spencer, inventó accidentalmente algo brillante en 1945. Estaba trabajando en un nuevo tubo de vacío, el magnetrón, que se utilizó con los primeros sistemas de radar. Mientras trabajaba en el proyecto descubrió que el chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido. Al darse cuenta del potencial del calentamiento del magnetrón, lo usó con granos de maíz, que se convirtieron en palomitas. Luego intentó probarlo con huevos, pero las cosas se complicaron un poco. Entonces, una vez que se lavó la yema, construyó una caja de metal, manteniendo la energía dentro, y así se creó el primer horno de microondas. En 1733, un duque de Inglaterra le pidió a William Kent, un arquitecto, que hiciera un dispositivo de viaje para sus hijos. William aceptó y construyó la primera carriola, pero nadie tenía que empujarla. En lugar de manijas, estaba construida como un carruaje y tirada por una cabra o un pequeño pony. Solo se fabricaron unas pocas porque era cara. Más de 100 años después, en 1848, la primera carriola con manijas para empujar estuvo disponible y era más asequible. La policía a menudo se asocia con donas. Y en realidad hay una razón para eso. Durante la década de 1950 en los Estados Unidos, a los oficiales de policía que trabajaban en turnos de noche les resultaba difícil ubicar un lugar abierto para un refrigerio a medianoche. Las tiendas de donas en ese momento eran propiedad de una familia. Trabajaban duro durante toda la noche haciendo donas frescas para el día siguiente. Las tiendas eran vulnerables a esa hora, lo que se convirtió en la relación perfecta, alimento para el policía y protección adicional para las tiendas. Reventar el plástico de burbujas es una excelente fuente de relajación y también es útil para paquetes delicados. En 1957, dos ingenieros pegaron dos cortinas de ducha atrapando las burbujas de aire entre ellas. Así se hizo el primer plástico de burbujas. El resultado que buscaban era una especie de papel tapiz texturizado. Pero eso no se vendió bien en el mercado. Tiempo después, intentaron venderlo como aislante para invernaderos y una vez más, fracasaron. Todo cambió en 1960 cuando IBM necesitaba enviar partes delicadas de una computadora. El plástico de burbujas fue perfecto y continuaron colaborando. El uso de mapas en tu teléfono se ha convertido en una forma mucho más fácil de trasladarte, pero los viejos mapas portátiles alguna vez fueron la única opción, creando una industria competitiva. Tanto era así que los cartógrafos dibujaban asentamientos fantasma para evitar que los rivales les robaran. Estos pueblos falsos fueron llamados una trampa de derechos de autor. Sin embargo, uno de estos asentamientos falsos se volvió real. Aglow, en Nueva York, fue dibujada en un mapa por General Drafting Co. Otro creador de mapas de la competencia también incluyó esta ciudad en su mapa. Y saltó la trampa de los derechos de autor. Pero en la corte descubrieron que en 1950 allí realmente se había construido una tienda de alimentos. Y el propietario asumió que Aglow era un área real según el mapa, por lo que nombró a la tienda en su honor. Por lo tanto, no se encontró ninguna infracción, ya que técnicamente Aglow era real gracias a esa tienda. Y en 1943, Best Stout, de Illinois, estaba trabajando en la seguridad de paquetes. Estaba decepcionada con la pobre cinta de papel, ya que se desmoronaba cuando se mojaba. Así que le pidió a su jefe que intentara hacer una cinta impermeable. Su solicitud fue ignorada, pero ella le escribió una carta al presidente Roosevelt con una idea de cómo hacer una cinta mejor. No solo explicó su concepto, sino que también proporcionó diseños detallados. La idea se aprobó y se ordenó que se hicieran los cambios. La nueva cinta fue tan útil para el transporte de carga que todos la querían. Y comenzaron a venderla en las ferreterías. En la década de 1950, muchas personas envolvían los conductos de aire con ella y en ese momento se la llamó engañosamente cinta aislante. Aún así, el adhesivo no era adecuado para temperaturas frías y calientes, lo que provocaba que la cinta se cayera. A pesar de esto, la gente siguió usando esa cinta para casi todo lo demás. ¿Es seguro comer esto? A veces vemos manchas extrañas en nuestras patatas y nos preguntamos si deberíamos tirarlas. Aquí tienes 10 datos sobre comer o tirar. ¿Sabías que cada año se desperdician casi 54 millones de kilogramos de comida solo en Estados Unidos? Pongámoslo en perspectiva. Esta cifra significa que casi el 40% de toda la comida de Estados Unidos se tira. Las personas se deshacen de ellas y no confían en los ingredientes. Están siendo precavidas y tiene sentido, pero ¿y si la comida es segura para comer y solo tiene un aspecto raro? El primer elemento de la lista es la carne de res. Cuando se trata de este alimento, la gente es muy precavida. Imagina que compras carne cruda en la tienda. Más tarde te das cuenta de que tiene algunas manchas marrones. Si la tiras inmediatamente, escúchame, es normal. De hecho, también se pueden ver capas marrones en su interior. El color rojo brillante equivale a un producto fresco, ¿no? Pues no necesariamente. Cuando la carne se corta por primera vez, es de color granate. Si se envasa rápidamente al vacío, mantiene ese tono. Pero si se expone al aire durante unos 15 minutos, el oxígeno hace que cambie su aspecto a rojo. El enrojecimiento puede volverse marrón cuando se inicia la reacción bioquímica. Esto puede tardar unas horas. Los trabajadores de las tiendas de comestibles machacan la carne varias veces al día para conseguir ese color rojo brillante, ya que saben que los consumidores son cautelosos con la de aspecto granate. Si esta está envuelta en un plástico permeable al oxígeno, se vuelve de color rojo brillante tras la exposición al oxígeno. Si la carne huele y se siente fresca, y si se ha almacenado correctamente, debería ser segura para el consumo. ¿Te has encontrado alguna vez con líneas oscuras bajo el caparazón de una gamba? Esta historia es parecida a la de la carne. Las líneas negras en las gambas están relacionadas con un fenómeno natural. Se producen gradualmente después de que las sacan del agua. La carne se expone al oxígeno y la negrura se hace más visible con el tiempo. Aquí también puede influir el propio patrón del animal. Estas líneas negras pueden ser una decoloración natural de la gamba. Piensa en los gatos. También tienen patrones diferentes, pero son iguales en términos de especie. La próxima vez puedes hacer un mini-experimento en tu cocina. Pon un par de gambas una al lado de la otra y observa las ligeras diferencias en los patrones de color de las gambas. Estas desprenden un olor desagradable cuando dejan de ser comestibles, así que, si huelen y saben frescas, no las tires. ¿Deberías comer yogur con moho? Esa sustancia verde en la superficie no parece nada apetecible, pero si la sacas, parece que debajo tienes yogur limpio. La respuesta corta es que hay que tirarlo. El moho solo se ve en la parte superior, pero es probable que haya penetrado en lo más profundo. Por no hablar de que sabrá mal. Muchos mohos son inofensivos, pero algunos producen sustancias tóxicas. El verde es un tipo de penicillium. ¿Te suena esta palabra? Es el mismo tipo de moho que se utiliza en el antibiótico penicilina. Pero no te emociones demasiado. Comer yogur mohoso no cura mágicamente las infecciones bacterianas. Este solo estropea tu producto o lácteo. En 2013 hubo un brote relacionado con una línea de yogures. La empresa a cargo entregó los productos a las tiendas como de costumbre. Al cabo de un tiempo recibió quejas de los clientes. Decían que el yogur parecía sopa de yogur y sabía muy viejo. Resultó que un tipo de hongo probablemente liberó dióxido de carbono. Esto hizo que el producto se hinchara y se volviera efervescente. Tanto la empresa como otro científico independiente dijeron que este hongo en cuestión no solía ser perjudicial para los humanos. Sin embargo, más de 200 personas declararon haberse visto afectadas por él. Así que este tipo de cosas todavía pueden ocurrir. Confía en tu sentido arácnido. Si tienes la suerte de ver moho en un envase recién abierto, ponte en contacto con el fabricante. Potencialmente evitarás que otros se enfrenten al mismo escenario al notificar a la empresa un problema sistémico y evitar posibles desperdicios de producto en el futuro. Además, es probable que la compañía quiera enmendar su error y compensar tu triste yogur con uno feliz o, mejor aún, con cupones para productos gratis. ¿Por qué a veces los aguacates tienen puntos marrones en el interior? Técnicamente son comestibles, pero puede que no quieras comértelos. Los aguacates son una fuente de muchas vitaminas como la C, E, K y B6, además de cosas saludables como magnesio, potasio y mucho más. El aguacate trabaja duro para convertirse en tal depósito de salud. Nutrientes, agua y azúcares se pasean por esta fruta. Y sí, técnicamente el aguacate es clasificado como fruta. De todos modos, este tiene sus propios canales de transporte, como venas. Estos son normalmente invisibles para nosotros, hasta que algo se sale de lo normal. El aguacate puede almacenarse a temperaturas demasiado bajas durante más tiempo del debido. Como consecuencia, las células del tejido pueden debilitarse y empezar a deteriorarse. Los expertos afirman que una vez recolectada la fruta, si permanece en el frigorífico unas semanas antes de comprarla, puede producirse un pardeamiento vascular. Este fenómeno se hace visible después de mantener el aguacate a temperatura ambiente durante unos días. No seas duro contigo mismo, no es por tu culpa. Entonces, debes comerlo o tirarlo. Puedes comer los aguacates con manchas marrones, pero será mejor que los pruebes antes. Puede que no sepan tan bien como uno normal. ¿Qué pasa con la zona blanca bajo la piel de la patata? ¿Se come o se tira? Esta es como las marcas oscuras de los moratones, pero no es negra. Si la capa exterior de la patata tiene un aspecto normal, ese extraño nudo blanco no es moho. Las patatas con moho se deterioran. Se vuelven más blandas, arrugadas o apretujables. Si el exterior parece limpio e irregular, probablemente no haya ningún crecimiento microbiano dañino en su interior. Estas zonas llamativamente blancas pueden aparecer en patatas que fueron magulladas, posiblemente en el campo durante la recolección. En resumen, se pueden comer. También hay un problema con las manchas blancas que salen cuando cortamos las patatas, las que se ven en la tabla de cortar. Los expertos dicen que algunas patatas tienen un mayor contenido de agua y almidón. Como resultado, la tabla se ensucia un poco más de lo normal, así que no hay por qué preocuparse. Voy a seguir con otra forma de patata. No porque me encanten todas las versiones de este alimento y pueda comerlo en todas las comidas, desde el desayuno hasta la cena, sino porque quiero saber qué son esas manchas marrones en las papas fritas. Debemos comerlas o tirarlas. Considera las imperfecciones menores. No afectan a su seguridad. Están ahí por los golpes que reciben o como resultado del proceso de fritura. A veces ves que tu ajo intenta hacer masajo de sí mismo. Sí, brota. La pregunta es, ¿se pueden comer los dientes germinados o hay que tirarlos? Si el brote verde está en el centro del diente, no pasa nada. Ten en cuenta que el sabor del ajo será más fuerte de lo habitual. No obstante, en una comida cocinada estará perfectamente bien ya que estará junto a otros ingredientes. El sabor no debería ser tan fuerte. ¿Se puede comer una manzana con gusanos? La mayoría de la gente no soporta la idea de ingerir accidentalmente una manzana con estos amigos. Pero eso es algo cultural. Así que la respuesta es sí. Podemos comerla. Al fin y al cabo, los gusanos añaden un poco de proteína a la fruta. Estos animales no llevan ningún parásito dañino. Se abren camino en la fruta. ¿Sabías que las gallinas también pueden saltar y volar? Su domesticación se remonta al menos al 2000 AC. Tienen las plumas y los músculos necesarios para volar, pero ya no lo hacen mucho. Sin embargo, si les das la motivación adecuada, pueden hacerlo. Si creen que el otro lado de la cerca está bien, pueden saltar hasta casi dos metros. Algunas gallinas saltan sobre los árboles para posarse en ellos. Imagina un árbol con un par de gallinas en él. Se vería tan divertido. Su motivación es la seguridad. El árbol les sirve de cobijo durante el día y las protege de los depredadores alados. Asimismo, por la noche, el árbol se convierte en un refugio del viento y la lluvia y de los posibles ataques de depredadores terrestres. Esto no tiene que ser en la naturaleza salvaje. Las granjas donde las gallinas pueden deambular libremente también tienen nidos en los árboles. Algunas astutas abandonan su gallinero y saltan a los árboles. Por lo tanto, muchos dueños de estos animales buscan formas de mantenerlos bajo control. Oye Siri, busca, ¿cómo lidiar con gallinas saltarinas? Ahora voy a pasar a los artículos cotidianos y los secretos que guardan. Los lazos de torsión y las etiquetas de plástico en los paquetes de pan no tienen colores aleatorios. Están codificados por tonos según el día en el que el pan es horneado. Cada día de la semana tiene un color asignado. Por ejemplo, el azul representa el lunes, el verde el martes y el rojo el jueves. Ahora puedes averiguar qué tan fresco es tu pan. Los códigos de color también son útiles para los empleados. Pueden detectar fácilmente los panes viejos en los estantes. Hay un refrán popular que dice, eres lo que comes. Resulta que nuestras tripas también están ahí para hacernos felices. La serotonina es la hormona de sentirse bien, pero también es un neurotransmisor. Muchos de nosotros la asociamos inmediatamente con nuestro cerebro. Sin embargo, curiosamente, alrededor del 95% de la serotonina del cuerpo se produce en nuestro tracto digestivo. Muchos de nosotros a menudo usamos las palabras hierbas y especias indistintamente. Pero estos son condimentos diferentes. Las especias provienen de todas las partes de una planta o un árbol, como la raíz, la semilla o la corteza. Pero las hierbas son solo las hojas de la planta. Generalmente agregamos especias a los alimentos al azarlos y durante la cocción. Las hierbas liberan su aroma más rápido, así que las añadimos al final. ¿Alguna vez te sentiste observado y descubriste que tenías razón? Bueno, esa sensación de sentido arácnido se llama detección de la mirada. Tu cerebro detecta cuando alguien te está mirando. Investigaciones explican esto como una especie de mecanismo de defensa. Una mirada directa puede ser un símbolo de dominio, y eso puede ser una amenaza potencial. Los humanos evolucionaron con este sentimiento en el tiempo. Curiosamente, funciona cuando la persona te mira de forma directa. Si su mirada está desviada solo unos pocos grados a la izquierda o a la derecha de ti, tu cerebro no reaccionará de esta manera. ¿Qué pasa con la necesidad de volver a ver tus películas favoritas o escuchar canciones una y otra vez? No estás solo. Este hábito tiene algunos beneficios para tu salud mental. Este comportamiento tranquiliza tu mente. Cuando las personas se sienten abrumadas, tienen menos autocontrol y están menos motivadas para completar tareas difíciles. Te atrae la primera temporada de The Office nuevamente porque cuando miras, escuchas o haces algo familiar, no tienes que esforzarte para controlar lo que estás pensando. Por lo tanto, es una buena manera de hacer un reinicio mental rápido. Aquí hay otro sentimiento. Imagina que estás disfrutando de la puesta de sol en una terraza o en lo alto de la Torre Eiffel. De la nada, tu voz interior susurra. ¿Y si es alto? Esto no viene de un estado oscuro. Es solo una especie de sentimiento que aparece cuando estás en lo alto. Hay un nombre para esto, llamada del vacío o fenómeno del lugar alto. Es un tema de investigación relativamente nuevo. Pero hay más estudios en camino. Seguro que recuerdas la gran actuación de Jim Carrey en The Truman Show. ¿Pero sabías que la desilusión del Truman Show es algo real? Es un tema relacionado con la neuropsiquiatría cognitiva. Las personas con este delirio creen que están siendo filmadas y que esas imágenes se transmitirán para entretener. Hubo un tiempo en el que el aluminio era más valioso que el oro. Sé que es difícil de creer. Ahora, envolvemos nuestros sándwiches en este artículo cotidiano. Pero si nos remontáramos al siglo XIX, veríamos el aluminio como un elemento complejo de conseguir, porque era literalmente difícil de obtener hasta que los innovadores encontraron una manera de extraerlo a gran escala industrial. Entonces, el reinado del aluminio había terminado. Hay historias sobre que el gobernante francés Napoleón III tenía un juego de cubiertos de aluminio que les daba a sus invitados especiales. También podríamos hablar de una fiesta de viajeros en el tiempo celebrada en 2009. El físico teórico Stephen Hawking invitó a los viajeros en el tiempo a pasar el rato. Había una gran pancarta colgada con las palabras, ¡Bienvenidos viajeros del tiempo! Nadie apareció, pero tal vez los viajeros tenían compromisos previos y por eso es que no asistieron al evento. ¡Te juro que no estoy llorando porque nadie se presentó a esa fiesta increíble! ¡Estaba cortando una cebolla! ¿Por qué nos echamos a llorar cuando picamos cebollas? Debido a una enzima particular. ¿Hay una solución? La próxima vez, toma una toalla de papel húmeda y colócala en la tabla de cortar al lado de la cebolla. La acidez proveniente de la enzima irá hacia el papel mojado en lugar de hacia tus ojos. El antiguo calendario civil egipcio era bastante similar al que usamos ahora. Tenía 365 días divididos en 12 meses, pero en lugar de extender algunos meses hasta el 31, agregaba esos días extra al final del año. Ahora, dirijamos nuestras cámaras al reino animal de nuevo. ¿Hay algún beneficio para las cebras en tener ese patrón fascinante? Los científicos también se hicieron esta pregunta y experimentaron. Vistieron a caballos con abrigos que parecían de cebra. El pelaje cubría todo el cuerpo de los animales menos la cabeza. Resulta que el patrón de cebra repele las moscas. Los científicos observaron que éstas solo atacan las cabezas de los animales y se mantenían alejadas de los cuerpos de los caballos. Las hormigas son conocidas como animales trabajadores incluso en los cuentos. Y esto tiene un parecido legítimo con la vida real. Pueden cargar hasta 20 veces más peso que su propio peso corporal. También tienen otras cualidades nobles. Si una hormiga resulta gravemente herida, rechazará el tratamiento de la hormiga paramédica de la colonia. Ella sabe que no podrá curarse. Así que en lugar de desperdiciar los recursos de la colonia, esta hormiga obliga a la paramédica a continuar sin ella. Los camellos pueden sobrevivir alrededor de 15 días sin beber agua. Muchas personas asumen que la almacenan en sus jorobas. Pero no. Las jorobas son para almacenar alimentos en forma de grasa. El agua se mantiene en su torrente sanguíneo. Hablando de camellos. En algunos países existe la tradición de realizar concursos de belleza de estos animales. Por ejemplo, en la Copa del Mundo de 2022 en Catar se llevó a cabo un concurso de este tipo como atracción. Ves una mosca gigante volar en la casa, pero huye de tus manos de ninja. Puedes pensar que la naturaleza se encargará de ello en un par de días, pero en realidad las moscas domésticas pueden vivir alrededor de uno o dos meses. El siguiente dato se trata de una emergencia en la carretera. Los reposacabezas desmontables del automóvil se pueden usar como una herramienta de escape. Puedes romper la ventana con ello si no puedes abrir las puertas del automóvil. Debes encajar el reposacabezas entre el vidrio y el alféizar de la ventana.